Verte B Sports presenta la ruta del fútbol con Luis Cristovich, Luis López y Jerónimo Rená. Queridos amigos, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos aquí, estamos en la ruta del fútbol a través del Verte B. Estamos con el señor Jerónimo Rená, al cual le decimos feliz cumpleaños, Jerónimo. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos, ¿cómo andaste bien? Muchísimas gracias. Bueno, me alegro, me alegro. Aunque no llegó nada acá, pero bueno. No llegó nada. Ni tampoco va a llegar. Así que, felices 38. Sí, del segundo tiempo. Del segundo tiempo, muy bien, muy bien. Así me gusta. Que sea realista. Gracias a Dios. Llegando a la mitad, como dicen algunos. Llegó a la mitad. Llegó a la mitad, 50. 50. O sea que ya está en la segunda edad. Ya somos casi la tercera. Ya, ya está pegando la vueltita. Le digo a producción y le pego ya a partir del año que viene y compro 49. Claro, ya va. Para abajo. Claro. Para abajo de vuelta. Claro, el tema es que va a aparecer de 30, pero bueno. Sí, sí, de 30, más 30. Y el segundo tiempo. Pero bueno, pero felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, dejamos agradecer también a toda la gente que se comunicó conmigo en nuestra cursa del día. Bueno, en especial a mis hijos y a mis nietas. Y a toda la gente de la producción del canal, a todos los compañeros que también cuando llegamos acá del canal me saludaron. A una persona que mandó un mensaje al canal hoy, a la tarde, que lo pasáramos ahora en el programa. También un beso grande y muchas gracias. Es una persona muy especial en mi vida. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Bueno, muy bien, ahí está. No vamos a preguntar más nada. No vamos a preguntar más nada porque le digo a los compañeros que la hora de Chimento ya pasó. Ya pasó el amarillaje. No habla de su vida privada. No, no, no. Bueno, muy bien. Pero es muy importante. Bueno, ahí está. No dé más pie porque usted sabe que algunas cosas me entero y puedo llegar a esplayarme. Sí, no, pero no se entere más. No me entero más. No se entere más. Le vamos a saludar a nuestro compañero Agustín Pérez. Agustín, después te voy a pasar por privado cómo es la cosa. Te saludamos, Agustín. ¿Cómo va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz cumpleaños para Jero. ¿Cómo andas vos? Gracias. Gracias por el saludo también esta mañana. Obviamente. Sí, sí. No nos habíamos acordado y bueno, gracias al grupo que están todos. ¿Cómo? ¿De quién hay que cumplir el año? Claro. ¿De uno que hace chistón? Me pasó la semana, no la anterior. En el grupo saludaron a un compañero, a Tacua creo que cumplió los años, así como, no me acuerdo quién era. Y un compañero de trabajo me cruzó en la calle y dije, feliz cumpleaños, Jero. No, no falta todavía, le digo. Pero bueno, está bien, gracias, le digo. Por ahí, viste, yo soy uno de los que mira y dice, oh, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y no sabía quién es, viste. Pero bueno, pero bueno, este me lo dijo en persona, feliz cumpleaños, Jero, me dijo, el amigo Adrián Berserio. Bueno, un abrazo grande. El amigo Adrián Berserio le mandó un abrazo grande. Bueno, pero a ver, lo han saludado los compañeros, las compañeras y los amores perdidos. No, perdidos, ¿quién dijo que era perdidos? Usted sabe, Agustín, que estamos para hacer un programa de chisméticos, usted sabe, ¿no? Dejalo ahí, muchachos. Vamos, vamos, que la fecha es larga. Pero bueno, no se ponga colorado. No, yo no me puedo poner colorado. Dijo algo que no es real, no es perdido. No está perdido. Es alejado, pero no perdido. Ahí está, bueno. Es un camino largo que baja y se pierde, viste. Pero se entró a poner colorado, no sé por qué. No, no me pongo colorado. Le hace juego la cara con la camisa. Te presento a mí, Agustín, no sabés qué. Decirle algo a este, decírselo más o menos a la canosa, más o menos. Bueno, llegó el amor, señores. Y el amor hay que festejarlo, ¿no, Agustín? Totalmente, sí, sí, obviamente. Claro, por supuesto. Es más, les voy a contar. No, no, no les voy a contar. No, no les voy a contar. No, no les voy a contar. Vamos a las placas, amigo. Vamos a las placas. ¿Viste qué? Qué miedo que tenés. ¿Eh? Qué miedo que tenés. No por mi parte. Acá está, en un puño lo tengo. Lo tengo en un puño, Agustín. A preso. Es más, creo que ya hay dos falajes que se aflojaron, quedan tres. Quedan tres falajes. Pero bueno. Antes de que termine el programa, les mando saludos. Ahí está. Bueno, ahora sí. Está transpirando. No, no, yo, a ver. A ver, Rubén y Manu. Después en el bloque te digo por qué no podés. Rubén y Manu, por favor, bajen un poquito la presión de las luces. Sí, hace mucho calor. El compañero está transpirando. Está transpirando el compañero acá. Pero bueno. No, no, estoy perfecto. ¿Estás perfecto? Bueno, así me gusta. Nunca estuve tan feliz. Sí, ya lo creo. Me parece muy bien. Bueno, querido Agustín. Vamos a hablar de fútbol. Terminó el segmento. A ver, le pregunto, ¿este es el programa de fútbol? Sí, sí, ¿no es cierto, chico? Entre el TikTok. Final. El TikTok. Ahí ya, con la cargada, me quemaron mi arte de hacer TikTok. Ya no hice más nada. Entre el TikTok y el amor, pues, listo, déjalo así. Bueno, grandes batacazos y grandes partidos de Copa de los 100 años ayer. Que decíamos, no hay penales, no hay penales. Bueno, hubo penales, hubo penales. ¿Qué más? Hubo penales. Pero, ¿por qué batacazos? No, no, no. Digo por los penales. Pero no. Está dentro de la posibilidad. No, no, las posibilidades son esas. Si vos tenés un buen partido y es que supuestamente superior a vos no tiene un buen partido. Nunca estuvo tan concentrado en el programa como ahora, ¿te diste cuenta? Y la vas a seguir, ¿eh? Te diste cuenta, bueno. Digo más, no sé si no renuncio y me voy. Gran triunfo. Gran triunfo de Esportivo Bellanés. Aquí va perdiendo 2 a 0, que lo termina ganando 3 a 2. Gran triunfo de defensores talleres por penales ante Esportivo Rivadavia. Y por penales también, Jorge Newbery ha ganado su partido ante Esportivos Antiespíritu. Eso es en Copa de los 100 años. Estamos bien hasta ahí. Totalmente. Ahora, vamos a ir a lo que se viene. Que ya comienza hoy. Perdón, mañana. Correcto. No, hoy. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Cultura y San Martín de Chauvet recibe a San Jorge de Carmen. Exactamente. Así es. Así es. Eso se van a hacer los partidos. No hay uno más. Jugando hoy a partir de las 20, 30 horas del de Juzgado Unido y 21 horas el de San Martín de Chauvet para el depo San Jorge. Pero también esta noche en Venado Tuerto va a haber partido. Y partido interesante va a ser, ¿eh? Partido interesante, sí, señor. Así que, si le parece, vamos a ir a las placas, ¿eh? Vamos. Vamos a las placas de la máxima categoría porque hoy en el estadio Claudio Turco García, Juventud Pueyrredón, recibe al Teodelina Fútbol Club. Partidazo este, ¿eh? 19 horas la reserva y la primera a las 21 horas, reitero, en la ciudad de Venado Tuerto, en el barrio Santa Fe, allí en cancha de Juventud Pueyrredón. Ya para el día sábado, 16, van a estar jugando también en Primera División a la A. Estudio de Báquer, enfrentando, recibiendo a Unión y Cultura. Mientras que el otro de los partidos, los Andes de San Eduardo, va a recibir a Independiente de Villa Cañas, que, a ver, Independiente está a la espera de la resolución de mañana del boletín oficial o del Tribunal de Disciplina por el último partido, que podría tener varios jugadores fuera del campo de juego para este partido. Correcto. Tanto Independiente como la gente de Belgrano. Exacto. Estos partidos... Están en la cuerda floja. Claro, están en la cuerda floja, exactamente. Partidos que se van a jugar, 14 horas las reservas, 16 horas las primeras divisiones. Vamos a la próxima placa, que ya pasa al día domingo 17 de septiembre. En el Vicente Ferretti, Jorge Newbery, de la ciudad de Venado Tuerto, estará recibiendo a Sarmiento de Maggiolo. General Belgrano va a recibir a Esportivo Rivadavia. El Clásico del Hortondo, Atlético Peñenol, recibe a Atlético el Hortondo. Mientras que el Depo San Jorge de Carmen será local de Juventud Unida de Santa Isabel. Esportivo Santa Isabel va a recibir a Lugues el Fútbol Club. Estos partidos son Reserva 13-30, Primera 15-30. Muy bien, vamos a la próxima placa, que ya tenemos para compartir con todos ustedes. Bueno, y acá puede haber definiciones. En el ascenso, zona, campeonato A, fecha número 5, el domingo 17. Sporman de Villa Cañás estará jugando en el Raúl Pochi Amorós, frente a Centenario de Venado Tuerto. Y Racing Club de Teodalina recibe a Jorge Ñuri de Rufino. Acá puede pasar dos cosas. Sí. Una, que ya haya un ascendido. Sporman. Sporman. Empatando, ganando. Y otra, que ganando Centenario ya un montón en todo. Exacto. Puede pasar... Es un desátete. Puede ser terrible esto, Agus, ¿eh? Sí, no, no, no. Es un partido que, a ver, Sporman, me parece que no debe ir con la cabeza de ascenso, sino de jugarlo, aunque, a ver, es un resultado que se le puede dar fácil, tratando de solo conseguir un empate ya se cumple el objetivo, ¿no? Y calculo que debe tener mucha presión Centenario y también Racing y Nubrio, porque, bueno, todo depende también de ellos tres en el caso de que gane Centenario, ¿no? Sí, sobre todo Centenario, que ganándole se pone, no solamente le saca la posibilidad de ascender a Sporman una fecha antes, sino que se pone un punto. Se pone un punto. Se pone un punto. O sea que va a estar muy buena la zona de campeonato A, ¿eh? Va a estar excelente, Agustín. Sí, totalmente. Bueno, estos partidos, ambos juegan el día domingo, 13.30 y 15.30 ahora. Exacto. Pasamos a la zona de campeonato B de nuestra Liga Benadense de Fútbol, en el ascenso, y acá puede pasar cualquier cosa, pero no va a haber ascendidos. No, dato de ninguno de los números. No, no le dan los números, porque Pro Educación Física Matienzo de Rufino estará jugando el sábado recibiendo a Sporman Carmelense. Se juega 14 horas y 16 horas, 14 horas la reserva, 16 la primera división. Y Belgrano va a recibir a Ciudad Nueva también el día sábado, en el mismo horario. Exacto, 14 y 16 horas. Acá puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, a ver. Bueno, si Matienzo le gana a Sporman Carmelense, se pone a tiro con Belgrano y Sporman Carmelense. Y lo mismo, lo que hemos dicho otros días atrás, puede darse un ascenso, ya sea en el partido de Carmelense con Ciudad Nueva la próxima semana, o en el de Matienzo y Belgrano de Santi Espíritu, reviviendo el último ascenso del año 2021. Acá ganando Matienzo y ganando Ciudad Nueva, ¿se ponen los cuatro con posibilidad de ascender? Los cuatro. Linda, linda zona. Exactamente, muy linda zona, realmente. Y de paso, aprovecho para decir que Matienzo después, por más que gane, pierda empate, se va de fiesta porque ayer fue el aniversario de Matienzo, su 103 años de vida, así que le damos un saludo a los hinchas de Matienzo. Exactamente, 103 añitos, ¿eh? Quedan todavía algunas tarjetas, vi por ahí en alguna publicación. Sí, sí, estuvimos hablando con Johan estos días, quedan algunas tarjetas todavía. Así que bueno, ojalá que la gente vaya, que le dé una mano también al club, a pulmón. Creo que vale 6.500 pesos la tarjeta, no es para nada caro los costos que estamos viviendo actualmente. Y bueno, seguramente va a haber entrega de reconocimiento, bueno, la verdad que va a ser una linda cena de parte del club Pro Educación Písica Matienzo. Correcto, sí señor. Muy bien, pasamos ahora a la zona repechaje que acá está todo definido, Agustín. Está todo definido. Sí, ya tanto la repechaje C como la D, bueno, en el caso de Central Argentino ya es el clasificado y también después en la otra zona, el náutico melincuente. Exacto, el viernes 15 de septiembre en horario de 19 horas la reserva y 21 horas la primera, Esportivo María Teresa recibe al Deportivo Chapuy. El sábado 16, Central Argentino va a recibir a un, a ver, me lo deja decir, agrandado Avellaneda. Por este paso de la Copa de los 100 años ha clasificado a las siguientes fases y va a recibir a otro de los agrandados que tenemos, porque ya está clasificado, con 7 partidos de 7, no perdido ni empatado todavía, bueno, Central Argentino recibe a Esportivo Avellaneda. Mientras que cierra la zona, Sacachispa recibe a San Martín de Chovet, los partidos del día sábado son 14 y 16 horas, tanto reserva como primera división. Muy bien, ahora pasamos a la zona repechaje D, zona repechaje D, que tiene estos partidos. Mientras tanto le decimos a nuestros compañeros de producción, que ya tenemos los invitados a estar en el patio, por favor, si lo pueden hacer ingresar. Domingo 17 de septiembre, Esportivo Benur recibe a Náutico de Melincuente. Otro de los que ya está clasificado, dos fechantes, ya está dentro de la zona repechaje para pelear por la promoción. En otro de los partidos, también el día domingo, Independiente recibe a Nueva Era, esta es reserva 13-30 y 15-30 primera división. Mientras que defensores talleres, recibirá al Club Social y Deportivo Belgrano de Rufino, horario distinto, 14 horas reserva, 16 horas la primera división. Muy bien, perfecto, ahí está todo diagramado entonces, ya mañana vamos a tener la diagramación también de cómo vamos a hacer las transmisiones este fin de semana a través de la ruta del fútbol. Así que estén atentos, ya mañana vamos a tener todo diagramado para el fin de semana. A ver lo que hacemos este fin de semana. Exactamente. Agus, pregunto, ¿rumores de lo del Tribunal de Disciplina? ¿Se sabe, se escuchó algo, se supo algo? Por lo de que hablábamos antes de empezar con las placas, el tema del partido de Independiente y Belgrano. A ver, lo poco que yo pude escuchar de rumores es que posiblemente el Tribunal de Disciplina pueda dar el partido perdido para ambos equipos. Por lo tanto, bueno, afectaría a Independiente. A Independiente mucho no me cambia porque ya... Eso hace bastante tiempo, por lo tanto, a ver, afectaría, pero bueno, lo hundiría aún más en esta fecha que se jugó, ¿no? Y en el caso del general Belgrano, que está ahí con las chances, que va, que viene, que sube, que baja, bueno, también lo completaría los puntos. Pero aparte no solamente, a ver, del partido perdido en este sentido, el que en esta, salvo, a ver, Independiente, que tiene que solamente terminar de culminar para cumplir las fechas que quedan por delante, lo mismo para general Belgrano, a ver, el aspecto, la cantidad de jugadores expulsados y la cantidad de fechas que se le pueda llegar a dar a cada uno de ellos, ¿viste? Correcto. A ver, y el partido, el partido no solo que no fue suspendido por los disturbios, sino que fue suspendido porque los dos quedaron con seis jugadores. Claro, inferioridad numérica. Inferioridad numérica, no podías ir jugando. Entonces, por eso, o sea, no es que se suspendió, se dio por terminado. Desconozco, no, la verdad que desconozco cómo fue el partido, pero bueno, me decían, a ver, Bicho, el árbitro, realmente la hizo muy bien, expulsó e informó a la mayoría de los jugadores de General Belgrano, que era una visita en ese momento, y solamente Independiente terminó la jornada pensando que tenía pocos jugadores informados o expulsados. Y después, cuando se enteraron, tenía más de medio plantel afuera. Claro. El árbitro dijo, yo tengo que irme sano, tengo que cobrar, estoy acá de visitante, en cancha Independiente, por lo tanto, cuando llegó a su destino, que creo que era de Rosario, dijo, ah, listo, agarró, se sentó, lapicera, informó, casi, no sé si es jugadores de Independiente en el Belgrano, pero incluso, hay un equipo que tiene casi nueve jugadores menos. Hay uno que, no sé cuáles dos, a mí me, no quiero hablar por boca de Jarro, hasta que no tengamos el boletín, pero uno de los dos tiene nueve jugadores suspendidos. A ver, yo... Y entre ellos, a ver, uno de los equipos expulsó al arquero y al arquero suplente. Claro, exactamente. Así que, va a ser muy complicado. Lo que sí, no nos olvidemos que Belgrano también tiene pendientes de resolución. Claro, pasó con Nubes. El partido con Nubes, entonces... Con Nubes, que eso seguramente ya... A ver, seguramente, más o menos, que uno lo puede visualizar, que son los boletines del Tribunal de Disciplina, salvo de que haya, a ver, alguna filmación bien clara de todo lo que sucedió, que me parece que no la hay, que se nota que más que videos caseros. Lo más probable es que se les pidan pedidos de reconsideración, distintos informes, por lo tanto, queden suspendidos provisionalmente hasta que se junte todo el material. En el caso de Nubes, en el general Belgrano, lo más probable es que ya mañana haya una resolución buena o mala, para cualquiera de ambos equipos, pero bueno, ya mañana, por lo menos, ya se había pedido en el último boletín los pedidos de informe y demás, bueno, mañana habría una resolución. Pero bueno, hay que esperar hasta mañana a ver qué es lo que informa el boletín, y bueno, esto, obviamente, afecta a todos. Por eso, también creo que este pedido que hace la Liga Benadense, de que en lo posible, la mayoría de los clubes puedan tener su equipo de filmación, de videoanálisis, internamente, para este tipo de cosas. Correcto. A ver, hay que decir, hay que decir que... Los que colaboran, salvo cuando nosotros hacemos la transmisión y se puede llevar a cabo esa imagen, y bueno, se da la casualidad de que ocurre algún tipo de disturbio de esta manera, se colabora, ¿no? Pero muchas veces, a ver, mucha gente se queja de que se toman los videos caseros. Pero muchas veces, a ver, los clubes, o nosotros no podemos ir a filmar, porque son muchos los partidos, los clubes no tienen capacidad para tener su equipo para filmar. Muchas veces el tribunal hace bien en tomar videos caseros, en el sentido de que si se ve realmente la acción, el golpe de puño, el empujón, lo que fuese, en tomar. Lo ideal sería que todos los clubes puedan tener su equipamiento como para ser oficial en el material. Exacto. Sí, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Se comunica a las redes sociales. Perdón que te corte, August. Y tenemos que irnos a la pausa. Y le vamos a la pausa, y quiero decir esto, y no quiero que nadie se sienta ofendido. Pero cuando, como ustedes dicen, que la Liga pide que tengan los videos de... El Departamento de Videoanálisis. Claro. Pero si es en contra del equipo que tiene el videoanálisis, ah, justo esa imagen no la tengo. Bueno, pero a ver, yo creo que ahí ya pasa, quiero por una conciencia de cada uno. Sí, pero, August, a ver. Me parece, me parece a mí, a ver, si mañana en el boletín del Tribunal de Disciplina tenés, ya sea cualquiera, pues el equipo que tenés, nueve jugadores expulsados. O sea, con todo lo que eso significa. Si los jugadores, si los clubes no miran esa resolución, porque es una resolución muy dura, muy dura, para aprender a comportarnos. ¿No? Porque este año, creo que ha sido el año de las agresiones, de las trompadas. ¡Duras! No, 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 está hablando solo de dentro de los campos de juego. Sí, no, no, pero las sanciones... Y la Liga ha tomado sanciones ejemplificadoras también, ¿eh? Eso es lo bueno de este año de la Liga. De alguna manera, me parece que, a ver, uno trata de generar conciencia. Yo quiero, a ver, nadie dice que los profes no le machacan la cabeza, sino al contrario. Y yo creo que la primera charla que hice es, muchachos, compórtense, no vayamos a agarrar una trompada. ¡Claro! Porque sabemos que seguimos perdiendo. Yo entiendo también que... A ver, yo entiendo que el impulso también, a lo mejor, en ese momento de calentura, te obliga o lo haces sin pensar, porque también es entendible, ¿eh? A ver, en el sitio no nos vamos a echar todo el par de los jugadores. Pero digo, pensemos un poquito, porque, a ver, si no, yo realmente respaldo, y me parece excelente, que la disciplina toma esta decisión es para marcar un precedente, a ver si alguien abre la cabeza y se da cuenta. Claro. Sí, sí. Hay que pensar dos veces, o tres. Querido Agus, bueno, estamos en horario, pero hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia. Estamos en horario de pausa, Agus, así que nos vamos a ir a la pausa, porque ya tenemos entrevistados, los invitados. Así que, bueno, ya para mañana vamos a tener diagramado entonces las transmisiones, así que nos reencontramos, Agus. Abrazos a las de chicos, cuídense. Un abrazo, Agus. Adiós, hasta luego. Agustín Pérez, desde la ciudad de Rufino. Nosotros nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales. En Santa Fe, Venado Tuerto, señal oficial, Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilright, Uges, Rufino, Santispiritu, San Eduardo. San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, Firmat, Villada, Chabás, Cañada de Lucle, Pedabebú, Miguel Torres, Bombal, Labor de Boy, Chapuy, Colonia Jansen, San José de la Esquina, Alcorta, en Córdoba, Arias. En Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberti. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Ferretería Industrial Mecan, Sociedad Anónima. Distribuidor mayorista, importador de artículos de bulonería, ferretería y herrajes. Representante oficial de marcas líderes. Avenida 12 de Octubre, 626. Venado Tuerto, Santa Fe. Teléfonos 03462-1561-0000 y 03462-432-500. Y encontranos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofir, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen San José de la Esquina. Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto. Cuotas fijas 100 pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esforman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tecnofraos. Tu casa con ladrillos. Sacos. Grandes rodados. Teléfono 03462-434300. Ruta 8 y Maipú. Venado Tuerto. www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Nosotros, separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini y seis. Son solo seis pasitos, Kini y seis. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini y seis. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el mini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini y seis. Seguinos en Facebook y Twitter. Ver TV GS. También por YouTube. Ver TV Venado GS. Y en Instagram. Ver.TV. Ver TV. La mejor programación. Lunes a viernes a las ocho, desayuno exprés. A las nueve, la segunda mañana. Doce treinta, picada de noticias. Ver TV. La programación que elige Venado y la región. ¿Sabías que? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufrank. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. Ver TV. La mejor programación. Miércoles, a las veinte, fuera de agenda. Veinte treinta, noticias en HD. A las veintidós, el gran encuentro. Veintitrés treinta, recordando a Horacio Guaraní. Ver TV. La programación que elige Venado y la región. Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo cuando estamos todos juntos. Conocé más en turismo.buenosaires.gov.ar barra vacaciones de invierno. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Si sos cantor, músico o bailarín, Ver TV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. Ver TV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. QuieroverTV.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Volvió al fútbol en la pantalla del Ver TV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. Ver TV Sports. Estamos donde vos querés estar. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto inauguró la nueva iluminación LED de Plaza del Docente en un trabajo en conjunto con la Cooperativa Eléctrica. Siguen las obras en los barrios para que podamos disfrutar de los espacios de todos. Gobierno de Venado Tuerto. Las elecciones Santa Fe dos mil veintitrés las viviste en Ver TV con una cobertura especial. Elecciones Santa Fe dos mil veintitrés. Más de catorce horas en vivo de transmisión ininterrumpida. Ver TV. Con periodistas en piso. Móviles en exteriores. Corresponsales en cada punto de la provincia. Elecciones Santa Fe dos mil veintitrés. Con una excelente producción y un equipo técnico de primer nivel. Elecciones Santa Fe dos mil veintitrés. A la mejor información, la tuviste en Ver TV. Elecciones Santa Fe dos mil veintitrés. Ver TV. El canal de Venado Tuerto y la región. Miranos en vivo por Facebook, Ver TV GS. Y por nuestra web, Quiero Ver TV punto com. Ver TV. Nuevamente. Ver TV. En los premios Martín Fierro Federal. Gigantes de Acero. Tercera temporada. Nominado a Mejor Ficción dos mil veintidós. Sábado veintitrés de septiembre. En Bahía Blanca. Vamos Ver TV. Vamos Gigantes. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida. Podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Ver TV. La mejor programación. Domingos a las trece. Gigantes de Acero. Ver TV. La programación que elige Venado y la región. Ver TV. La mejor programación. Domingos a las veintidós. La ruta del fútbol. Ver TV. La programación que elige Venado y la región. Seguinos en Facebook y Twitter. Ver TV GS. También por YouTube. Ver TV. Ver TV Venado GS. Y en Instagram. Ver punto TV. Ver TV. Ver TV. Muy bien. Continuamos en nuestra ruta del fútbol. y tenemos a un héroe de anoche. Sí. Por lo menos la figura del partido. La figura del partido. La figura del partido porque... A ver, te trajiste la pelota me imagino. No. No te la dijeron. No, no, no. No, no. No, no. No. Juan Joel Jiménez, jugador de Esportivo Avellaneda. La verdad que anoche tuvieron un partidazo porque dieron vuelta a un resultado. Iban ganando 2 a 0 por Copa de los 100 años ante Esportivo María Teresa terminaron ganando 3 a 2 y el señor hizo los 3 goles. Hice el 3 goles. Por eso le decía a Dejantri, se tenía que haber traído la pelota. Exacto. Pero no. Pero no. No, no importa. Joel, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poco cómo fue el partido. El partido. Y nosotros salimos muy revolucionados a la cancha allá del primer minuto. Todo el primer tiempo estaba muy alterado. Quería muy ir a buscar el segundo gol antes que el primero. No nos salían las cosas. Por ahí uno más que otro entre los compañeros nos reprochábamos bastantes cosas. Así que se hizo un poco complicado el primer tiempo. Por eso mismo también recibimos los 2 goles. Y bueno, en el entretiempo un poco pudimos alivianar la cabeza, hablar entre un poco los chicos. Diego nos dejó solo un rato para que más o menos acomodemos las ideas que teníamos porque no salía nada. Y bueno, en el segundo tiempo decidimos con actitud a salir a buscar los 3 goles o al menos el empate. Para ir a los penales. Para ir a los penales al menos. Y bueno, nada, se dio que en los últimos 15 o 20 minutos se nos dio los 3 goles y pudimos avanzar. Bueno, estuvieron... Entre todo, bastante duro el partido. 30 minutos el segundo tiempo. O sea, tuvieron 80 minutos, 75 minutos como para acomodar las ideas y ir a buscar... Y vaya que lo hicieron. Y vaya que lo hicieron que terminaron... ¿Y qué se hicieron en ese vestuario cuando estuvieron solos? De todo menos lindos. No, pero eso está bueno. Eso está bueno, ¿no? Sí, sí. Dentro de... Más que sí, un poco mal hablado va para calmar las cosas porque estábamos muy alterados. Ya nos reprochábamos mucho entre nosotros dentro de la cancha y eso se estaba viendo de afuera. Así que, más que nada, estaba el Javi, que era uno de los referentes. Ahora no pudo jugar, pero él estaba con nosotros. Así que, como nada, él siempre se hace cargo del grupo y es el que la voz de mando. Más que nada con Cato, que es mi hermano, ellos se hacen cargo y pudieron al menos bajar un cambio y ya en el segundo tiempo... Tranquilizarse y empezar a buscar al menos el descuento, después el empate... Y sobre todo a buscar sus juegos. A buscar nuestros juegos, sí, a lo mejor que sabemos hacer porque anoche teníamos 11 tipos que somos de buen pie, ponerle... Y era lo que necesitábamos nosotros, jugar un poco más, mover la pelota. En cambio, el primer tiempo queríamos ir muy derecho. Muy frontal. Muy frontal. Queríamos hacer el segundo antes que el primero. Y por esos errores ya nos cayeron los dos primeros goles y así se dio. Y bueno, a ver, ¿llegó el primer gol a los 30 y pico del segundo? Y ponele que sí, a los 30, un poquito antes. Ajá. ¿Y cuál fue el más lindo que hiciste para vos? Para mí el segundo. El segundo. El primero fue de penal y el segundo. Segundo fue bueno. Y el tercero un desahogo. El tercero un desahogo. Para colmo yo quiero echar un centro de izquierda y como que la agarro medio de empeina y se cola en el segundo palo. O sea, vos quisiste echar el centro. Pero no sea tan... Tan realista. Le pegué al arco, tenés que decir a todo el mundo, le pegué a qué se ponía ahí, listo. O sea que fue, vos quisiste echar el centro. Yo quise echar el centro y bueno, por suerte se coló. Y bueno, un desahogo para todo, para todo. ¿Y cuánto faltaba para que terminara el partido? Y ya estábamos, 45, 40. O sea que es el partido soñado. El partido soñado. El partido soñado. Más contra ellos, sí. A ver, y en el transcurso del pasar de los minutos del segundo tiempo que no podían conseguir el descuento, la cabeza también estaba... La cabeza ya se sentía, afuera se sentía un poco también la gente, pedía un poco, porque te creábamos situaciones, pero no... No convertían. No convertíamos, faltaba el último toque, así que... ¿Y el viaje? ¿Cómo fue el viaje? ¿De la vuelta? Sí. Y demasiado todos contentos los chicos. Estabas contentos, ¿eh? ¿Y se durmió? No. Y después, cuando llegaste a casa, ¿qué hora llegaste a tu casa? Y a casa llegué a las 12, las y media. Llegué un poco tarde. Y la adrenalina afula. Afula, olvidate. Hasta las 3 de la mañana no pude dormir. Y no. No, seguro. Para colmo, yo a mí me pasa siempre. Los partidos me quedan a la noche. Me quedo hasta tarde despierto. Es como que sigo con revoluciones en el partido. Para bajar los decibeles. Para bajar los decibeles es difícil. A ver, un gran partido el fin de semana por el campeonato. Ahora, esto encamina al equipo en una buena cena. Más allá de que la zona de campeonato, la zona de repechaje, perdón, ya quedaron eliminados. Pero con esta expectativa de la Copa del Centenario, otra vez los impida a meterse de lleno en el entrenamiento. Claro. A mover ideas y todo lo demás, ¿no? Claro, es como lo que hablamos nosotros. Por más que ya estemos afuera, tratar de buscar el equipo para la Copa, dar lo mejor y al menos terminar ahí arriba, en la zona, segundo. Porque es lo que queda. ¿Y qué hubiese preferido? ¿Jugar con uno de la categoría B o jugar con uno de la A? ¿No da lo mismo? Por el estilo de juego nosotros, nosotros decíamos que el equipo de la A por ahí nos viene bien. Te deja jugar más. Te deja jugar más para las características de favores que tenemos. Pero bueno, el rival que tocó anoche, bastante difícil y se pudo pasar. ¿Y ahora esperar a ver quién toca? Ahora esperar a ver quién toca. Y no sé cómo será la próxima fase. Y que, a ver, de los que toquen, cualquiera, pero bueno, para ahora es entrar al argentino. Ahora es jugar con central. Ahora es con central. Tratar de cortar esa racha a ellos que vienen afiladísimos. Más para darle una alegría a nuestra gente que hace bastante y no se les gana. Más en cancha de ellos. Así que, a preparar al equipo y dar lo mejor. ¿Y hoy ya entrenan? Hoy ya entrenamos. Ya preparando para el sábado. O sea que no hay descanso. No hay descanso. No hay descanso. A ver, me imagino de los que jugaron toda noche, el domingo quieren jugar todo. No, olvídate, sí. Más que están cansados, no importa. No, van a querer jugar todo igual. Un clásico. Nadie se lo quiere perder. ¿Y cómo terminaron físicamente? ¿Terminaron bien? Y sí, físicamente bien. Ya habíamos jugado el viernes, prácticamente jugamos los once mismos. Así que, pero dentro de todo terminamos bien. ¿Y qué tal es jugar así? Entre semana. ¿Jugar partido? ¿Les tocó viernes, martes y ahora el domingo de vuelta? ¿Están activos todo el tiempo? ¿Está bueno? Sí, está bueno para nosotros, que nos gusta el fútbol, es bastante bueno. Porque, por ejemplo, veníamos de varias semanas con parates largos, de 15 días, y ahora que nos agarra así, no, está demasiado bueno. Y ahora que se venga a la próxima, más es urgente. Sí, pero aparte para ellos que son jóvenes. Claro. Claro, sí, sí, sí. Pero el padre está re loco. ¿Tu viejo no le tocó anoche? No, a mi viejo no. Fue a la cancha, me imagino. No, tampoco, andaba medio engripado. Así que no pudo ir a la cancha. Así que igual que mi vieja. Así que los dos en casa, en cama estaban. Y cómo, a ver, obviamente que la cabeza ahora está metida en la copa. Claro, sí. Porque empezó a pasar de fase y demás. Pero, ¿cómo se encara un partido como el partido contra Central? ¿Más relajado o con la misma intensidad? Y yo diría que con la misma intensidad y hasta más también. Porque es un clásico. Porque es un clásico y son ellos. Más que ellos vienen de siete victorias seguidas. Estaría bueno cortar esa racha de ellos. Así que no, pero en lo emocional se encara de otra forma. Ya los chicos te lo hacen saber, la gente por ahí también. Las redes sociales, los que te cruzan, los hinchas de Ollaneda. Te lo hacen saber, así que bien bueno. ¿Y qué fue lo más lindo que te dijeron en las redes sociales? Nada, muchas cosas. Te responden muchas historias. La gente, malos hinchas del club. No, no, pero se dice de todo. Muchas cosas, Lina. Y si te digo más, me parece que le hicieron más de las otras. Me parece que se está acordando de la salche. Alguna puteadita, seguro. No te agarraste a su gol o sea, no, che. ¿Viste cómo son? Esos aparecen, ¿no? Sí, aparecen. ¿Vos estuviste jugando en otra liga? En la de Casilda. En la de Casilda. En la de Casilda, en Huracán. ¿Y qué tal fue la experiencia? Bastante buena, linda. Más que nada porque llegamos hasta mi final, así que fue bastante el torneo. Casi hasta el final. ¿Y habrá la posibilidad ahora de jugar algún regional? ¿Te han hablado o no? Y hasta ahora no he hablado nada. Estoy esperando terminar acá lo mejor posible, estos partidos. Pero hay, hay algunos que ya preguntaron. Pero muchas bolas no le quiero dar porque ya la cabeza empieza en otro lado. Así que da poco con eso. Y vos naciste en la mezzanera de las inferiores, ¿no? Sí. O sea, sos igual que tu papá. El primer año lo hice ahí, después me fui a Ñugli, cuatro años. Y de ahí pasé, bueno, ya María Teresa, Centenario, Huracán. Y ahora volví acá en la... ¿Y sos hincha del rojo? Del rojo, sí. ¿Y sí? ¿Con el chumba? Claro. Con tu viejo al lado. Me mata. Si no soy de la mezzanera, mi viejo me mata. Cuando nació le pregunto, cuando nació le preguntó, vos de qué cuadro sos. Y le decía de la mezzanera, lo volví a meter adentro. Claro, de la mezzanera. De la mezzanera. A ver, ahora, bueno, como decíamos, la copa. Que terminaba el fixture de la zona de campeonato. El objetivo es llegar al menos segundo. Al menos segundo. Al menos segundo. Y el partido anterior que jugaron contra Zacachispas. Es medio una espina. No le han podido ganar a Zacachispas. Sí, no les pudimos ganar ninguno de los cuatro este año. Así que ya hay una espina. Hay una espina, ¿eh? Sí, para colmo, sí. Ellos más que se hacen, ya más clásicos. Claro. Así que nos vienen ganando. Bueno, ahora pudimos empatar, pero ya prácticamente los últimos tres no ganaron. Claro. Y sí, la verdad que sí, hay una espina que todavía con ellos. ¿Y con Central todavía no jugaron en el año? Sí, con Central sí, jugamos en la fase... ¿En la regular? En la regular y ahora también. ¿Y cómo salieron? También. ¿También es otra espina que tiene? También otra espina. Que la tenemos que sacar. O sea que... Como sea. Imagínate lo que va a ser el partido con Central. Cuchillo entre los dientes. Sí, olvidate. Y a tratar de ganar el partido. Y a tratar, como sea. Sí, aparte, a ver, no quiero decir en el sentido, en el buen sentido, relajado. En el sentido que, o sea, los dos, o sea, va a ser un buen partido. O sea, Central ya está clasificado con mucha diferencia. Van a jugar tranquilos, relajados. Y ellos con la clasificación de anoche. Y también ya con lo de la zona campeonato definido. Va a ser un partido que no va a tener esa presión de pelear por... ¿A vos te parece? A ver, en el buen sentido lo digo. Los dos quieren ganar. Lo dijo Chiqui Ponce ayer, ¿eh? A ver si vos me entendés. Ellos quieren ganar todo el partido. Pero a ver si vos me entendés. Sí, sí, sí. Voy a lo que... A los números. No es claro. No es que van a pelear por los tres puntos. Que si gano yo, lo empato. O clasifico. No, no. Ya está todo definido. Entonces, va a ser un partido lindo para jugarnos. Para jugarnos, claro. Es el tema. Aparte, vos dijiste algo muy cierto. Ustedes son jugadores que muchos tienen muy buen pie. Claro. Y a ver, esto de la Copa... Y central también. Se prestan los dos equipos para jugar bien. O sea, pinta para hacer un partidazo. Pinta para hacer un partidazo. Pinta para hacer un partidazo. Pero después que termine el campeonato, que van a tener que seguir jugando la Copa, estos partidos así de eliminatorios, o sea, si empatan para la Métrica y un ganador, tienen otro sabor. Sí, el de anoche sí tenía otro sabor. Teníamos la sensación de que sí, teníamos que dar todo, que no podíamos tener roles. Ahí sabíamos, por ejemplo, lo que pasó anoche. Nos metieron uno, nos metieron a dos. Ellos empezaron a meter atrás. Ya sabiendo que con el resultado te juega mucho. Más que pasan los minutos. Sí, sí. Aparte, también en el campeonato, ¿no tuvieron un buen campeonato ellos? No. Los chicos de esportivo. De esportivo, no. Entonces, también es un... Un aliciente. Un aliciente, porque claro... También cambiaron el DT, creo. Estos últimos partidos, así que... Ellos también estaban bien. ¿Y qué es lo que más te pide Diego Cebola? Mucho gol. Que haga goles. Gol, gol. Me pide gol. Mucho gol. ¿Y vos naciste jugando de 9-9? No, no. Yo era volante. Volante. Después he pasado también al mediocampista, enganche. Y ahora más o menos, sí. ¿Y dónde te sentís más cómodo? Y de 9. De 9, bastante bien. ¿Te fajás con los centrales? ¿No pasa nada? No, no pasa nada con eso. ¿Termina ahí en la cancha? Sí, sí, siempre. ¿Tiene que ser así? Sí, lo que pasa en la cancha queda ahí. Queda ahí, obviamente. ¿Y quién es tu referente como jugador? Como 9. Sí. Y ahora más que nada, ahora que salió hace poco, Julián Alba, ponerle la forma de presionar, que los ahoga los defensores. No dar ninguna oportunidad. No dar ninguna oportunidad de ahogarlos y ahogar. O sea, tenés que estar bien físicamente para eso. Sí, obviamente. ¿Y cómo están físicamente? Y ahora hemos mejorado bastante. Ahora con el profe Claudio, que yo y vos, estamos bastante bien. O sea, que eso quiere decir que ahora, como tiene que ir a entrenar, tranquilo. Tranquilo. Hoy tranquilo. Sí, hoy tranquilo. Venimos de dos partidos, bravo. Vos tenés tranquilo, pero allá, ¿qué pasa después? No es tranquilo. No, no, no es tranquilo. No es tranquilo. Ya metido de lleno en el partido del FAO. Olvidate. Joel, nada, bueno, agradecerte, felicitarte a vos. Déjame un detencito a mí, que quiero ver ese tatuaje que tiene en la mano. ¿Este? Sí. A ver, mostralo en la cámara. A ver, mostralo ahí en la cámara. A ver, ese es un regleto de cardigrama, que aquí dice corazón al fútbol. Una pelota y por el... Y por el fútbol y por siempre. No lo quiere el fútbol, ¿eh? No lo quiere el fútbol. No, olvidate. ¿Y sos hinchas de...? De Río. ¡Chacho, papá! De Río, olvídate. Con el chupa, con el chupa. De Río, de Avellaneda, olvídate. Si no te desheredas. Sí, olvídate, no hay otra elección. Antes de la despedida, ¿de qué laburás? Y ahora estoy con mi viejo por ahí en construcción. Estoy tranquilo. O sea, que hoy te tocó laburar. Sí, hoy sí. O sea que... No, te dio un respiro. No, no. No, olvídate. A las 7, te dormiste a las 6 y media empezó, vamos. Nada, nada, nada. Nada, ni un respiro. Chupa. Claro, ponete las pilas. Claro, papá, ponete las pilas. Querido Joel, bueno, felicitaciones en lo personal, felicitaciones al grupo también. Y bueno, que sea un gran partido con Central y suerte para lo que viene en la Copa. Dale. Bueno, muchas gracias. También, ah, pará, tengo un mensajito que me acaban de enviar. No, me acaban de decir los chicos de acá, ¿a quién le manda saludos? Porque venía al programa y no mandar saludos, vos sabés que después te van a cobrar algo. Así que es tu momento. Nada, más que nada a la gente del Rojo, a mi familia, a mis hijos, a Benja, a Bauti. Y más que nada a los chicos, a mis amigos que me apoyan siempre, que están conmigo apoyándome en todos los partidos. Y a la familia, más que nada. Si acá me mandó un mensaje, chupa, dice que te apuré, vos tenés que ir a trabajar. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Bueno, Joel, bueno, felicitaciones primero por el momento, por lo que estás pasando. Y siempre, como siempre le decimos, el 9 vive del gol y cuando convierte 3 como lo haces, vamos a tener que implementar a ver si la Liga empieza a regalar una pelota al half-trick. Al segundo del año, Genki. Ah, el segundo del año. ¿Yo tenía que tener 2? Claro. Claro, pues es esto. Bueno, hacemos una cosa, te cambiamos la pelota por un café ahora en la salida. Ahora le pasamos la pelota. Claro, ¿eh? Muchas gracias por haber venido. Felicitaciones. Gracias a ti por la invitación. ¿Cuántos años tenés? 23. Claro. Gente del federal, prepárense porque acá hay... ¿Para cómo hay varios que quieren ir al federal? Hay varios, hay varios. Qué lindo. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería. No jugaste nunca en federal. No, no. O sea, que el 2023 sería justo para ser un federal. El 24. El 24. 23, 24. 23, 24. Sería justo. Es lo justo. ¿Eh? Bueno. Plena edad. Sí. Anotando un porcentaje. Después te paso el número de teléfono. Gracias. Muchas gracias, Joel. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Estuvimos con Joel Jiménez, el jugador de Esportivo Avellaneda, que metió los tres goles de la noche, nada más. De la remontada del rojo. De la remontada del rojo. Pausa y volvemos. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la Región. Somos regionales. En Santa Fe, Venado Tuerto, señal oficial, Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Hugues, Rufino, Santispiritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, Firmat, Villada, Chabás, Cañada de Lucle, Verabegú, Miguel Torres, Bombal, Labor de Boy, Chapuy, Colonia Hansen, San José de la Esquina, Alcorta, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberti, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la Región. Encontranos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofil, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofil, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. Carmen, San José de la Esquina, Venado Tuerto. La Mutual te da una mano. Comprar tu moto, cuota fija 100 pesos. Préstamos a sola firma. Préstamos prendarios. Pagos íntegros. Pagos parcializados. Caja de ahorro mutual. Ahorro a término mutual. Préstamos para inquilinos. Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esporman Carmelense. Atención al público de 8 a 13 horas. Castelli 581. Teléfono 3462-4625-51. Venado Tuerto. Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tengo caos. Tu casa con ladrillos. Sacos. Grandes rodados. Teléfono 03-462-434-300. Ruta 8 y Maipú. Venado Tuerto. www.sacocamiones.com En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Venado Tuerto comienza a separar sus residuos. Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos. ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones son residuos limpios y secos. Nosotros, separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables. Sé parte de la solución. Separá. Entre todos, vamos a reciclar venado. Gobierno de Venado Tuerto. Hagamos una mejor ciudad. En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos. Silorraso de Durlock o junta tomada, silorraso de PVC y silorraso desmontable. Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos. Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462 1567 0277. Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. Son solo seis pasitos, Kini, seis. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, Kini, seis. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTVGS. También por YouTube, VerTVVenadoGS. Y en Instagram, Ver.TV. VerTV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las ocho, Desayuno Express. A las nueve, la segunda mañana. Doce treinta, picada de noticias. VerTV, la programación que elige Venado y la región. ¿Sabías que? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles. En estos días, se pavimentó sobre Saavedra, entre Dimmer y Aufrank. Tus impuestos vuelven en obras. Gobierno de Venado Tuerto. VerTV, la mejor programación. Miércoles, a las veinte, fuera de agenda. Veinte treinta, noticias en HD. A las veintidós, el gran encuentro. Veintitrés treinta, recordando a Horacio Guaraní. VerTV, la programación que elige Venado y la región. Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo cuando estamos todos juntos. Conoce más en turismo.buenosaires.gov.ar barra vacaciones de invierno. Turismo Buenos Aires, brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad. Si sos cantor, músico o bailarín, VerTV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700. Porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. QuieroverTV.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Volvió al fútbol en la pantalla del VerTV. Único canal con los derechos exclusivos de imagen. Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol. La liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica. VerTV Sports. Estamos donde vos querés estar. ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto inauguró la nueva iluminación LED de Plaza del Docente en un trabajo en conjunto con la Cooperativa Eléctrica. Siguen las obras en los barrios para que podamos disfrutar de los espacios de todos. Gobierno de Venado Tuerto. Las elecciones Santa Fe dos mil veintitrés las viviste en VerTV con una cobertura especial. Elecciones Santa Fe dos mil veintitrés Más de catorce horas en vivo de transmisión ininterrumpida. VerTV Con periodistas en piso Móviles en exteriores Corresponsales en cada punto de la provincia Elecciones Santa Fe dos mil veintitrés Con una excelente producción y un equipo técnico de primer nivel Elecciones Santa Fe dos mil veintitrés A la mejor información La tuviste en VerTV Elecciones Santa Fe dos mil veintitrés VerTV El canal de Venado Tuerto y la región Miranos en vivo por Facebook VerTVGS Y por nuestra web QuieroverTV.com Nuevamente VerTV En los premios Martín Fierro Federal Gigantes de Acero Tercera temporada Nominado a Mejor Ficción dos mil veintidós Sábado veintitrés de septiembre En Bahía Blanca Vamos VerTV Vamos Gigantes Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse Plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia VerTV La Mejor Programación Domingos a las trece Gigantes de Acero VerTV La programación que elige Venado y la región VerTV La Mejor Programación Domingos a las veintidós La Ruta del Fútbol VerTV VerTV La programación que elige Venado y la región Seguinos en Facebook y Twitter VerTV GS También por YouTube VerTV Venado GS VerTV 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 La nueva imagen de Venado y la región Somos regionales En Santa Fe En Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Colonia Hansen Colonia Hansen San José de la Esquina Alcorta En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte VerTV Alberti VerTV La nueva imagen de Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor Mayorista Importador de Artículos de Bulonería Ferretería y Herrajes Representante oficial de Marcas Líderes Avenida 12 de Octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500 Y encontrarnos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En Encofib Sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional Encofib Una empresa que sabe lo que hace Para más información Ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de la Esquina Venado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Esporman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija 100 pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya hoy Llámanos al 0800 555-8558 Tecnosados Tu casa con ladrillos Sacos Grandes rodados Teléfono 03462 434-300 Ruta 8 y Maipú Venado Tuerto www.sacocamiones.com Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por Youtube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.tv Muy bien, seguimos con más invitados Aquí en el piso Y bueno Noche de Héroes Noche de Héroes Y vaya que héroe, ¿no? Exactamente Sabrá que quedó en la historia del club Sí, olvídate Ya se lo deben haber dicho, ¿no? Sí, sí Estábamos todos contentos ayer Y bueno Una linda noche para todo Para el grupo Para el cuerpo técnico Para la gente Y para nuestra familia, ¿no? Que se que están ahí Bueno, nos vamos a presentar Segundo Soto Arquero De Defensores Talleres Bueno, Talleres pasó por penales Por penales Y el señor Nada más y nada más Tajó un penal ¿A quién se lo atajaste? ¿Atajó un penal Antesportivo? No sé ni quién era Realmente no No tengo Vistos jugadores De primera edad Por eso no tengo ni idea Bueno, a ver Contanos un poco Cómo fue A ver No han tenido un buen año En Talleres Con resultados Que no se han dado Y demás Pero esto es como Un desahogo Haber pasado en la Copa Yo creo que Yo creo que Un mimo A esta parte nueva Vendría a ser Del repechaje ¿No? Es un mimo Creo que Que nosotros Podríamos tener más puntos De los que Hoy sí tenemos Y creo que Es un mimo Al sacrificio Y a los resultados Que no se nos dieron Porque En esta corta parte Del repechaje No fuimos superados Por ningún rival Incluso empataron Con el que está Allá adentro Se empataron a goles Y se empataron a goles Sí, realmente Fue un Para el que no Para el que ve fútbol El neutral Fue un partidazo Bueno, nosotros Sufrimos Salimos un poquito enojados Bueno, contanos un poco Porque se pensaban Que podían llevarse Un poquito más, ¿no? Totalmente Totalmente No los superó En ningún momento Al contrario Los goles de ellos Llegan de jugada Aislada Confusa Pero bueno Llegaron Goles son goles Goles son goles Y bueno Y bueno Contame la noche de noche Un partido cerrado ¿Cómo fue? Duro Sufrido Si no se sufre No vale Si no se sufre No vale Nosotros Siempre vamos a buscar El gol El arco rival Es lo que Lo que el DT Nos exige Los pide Y Con confianza Siempre con confianza Disfrutando El momento anterior En el partido Se sufre Pero después También se terminó Disfrutando Y a ver Bueno Lo hablabas hoy Con el entrevistado anterior La diferencia Entre un equipo De la B Y anoche Enfrentar a un equipo De la A Tienen más espacio Se puede jugar Un poco más Se puede mover La pelota más O también es igual De cerrado No, no Se puede jugar Un poquito más En el segundo tiempo Nos costó Por el físico De que ellos Están preparados De otra manera Para aguantar Otra clase Otro ritmo Pero yo creo Que el primer tiempo Fue parejo Ellos Nosotros Pateamos dos veces Hicimos dos goles Y ellos habrán Pateado dos veces Hicieron uno Y después En el segundo tiempo Tampoco es que Nos acorralaron Que nos fuimos Que nos Pegaron el palo O todo eso Tuvimos controlados Pero con El poco oxígeno Que nos quedamos Nos fuimos metiendo Un poquito atrás Uno de los goles Fue de Chilena Si El 9 El Nana Si Realmente Los dos 9 Lo dije anoche Lo que tocan Es gol Más El David Es más Va para afuera Y el Nana Bueno Nuestro 9 central Todo lo que toca Es gol Es gol Si Uno dice No Le pegó De Chilipa Si Pero no Todo lo que toca Es gol Y A ver El arquero Tiene una visión Que no tiene El resto de los jugadores Porque ves toda la cancha ¿Fue el mejor partido De talleres Anoche? ¿O hubo Partido bueno No No Yo creo que María Teresa Ya que Lo dimos vuelta Sobre el final Fue Fuimos ampliamente Dominantes Nos salió todo Todo lo que nos pidió El técnico Excepto Viste cuando Detalles Los dominó Que se producen Viste Uno sale mal El otro Acompaña Y yo que no le agarro Termino en gol Claro Encima lo tuyo Vos te equivocás Saca de medio Si Entonces Me parece que El de María Teresa En Belgrano Es antispíritu Que terminamos perdiendo Lo superamos Ampliamente Hicimos figura A su arquero Entonces Y anoche Yo creo que Fue el partido Más inteligente Un partido inteligente Que hicimos No fue el mejor Nuestro Pero lo plantearon No planteamos Inteligentemente A ver Llegó el minuto final Dos a dos Pinta el árbitro final De partido Y dijiste Acá Penales ¿Cómo te sentís Vos para los penales? Estaba enojado Estaba enojado Estaba enojado Por la Porque lo hicieron En el último minuto Encima se nos empató Encima en el último minuto Y Yo te soy sincero Yo no miento Estaba Re caliente Estaba re caliente Siempre lo mismo Sí Pero mis compañeros Te descargaste Sí Pero Ellos sí confiaron en mí Ellos Mis compañeros Confiaron plenamente en mí Todos me venían Uno va a agarrar Quedate tranquilo Uno va a agarrar Yo estaba sacado Y bueno Gracias a Dios Pude agarrar a uno Y darle la Alegría a mis compañeros ¿Y cómo sos? A ver Pregunto Yo En mis épocas Miraba al jugador Miraba hacia De qué palo miraba Y me jugaba El palo que miraba Porque seguramente Lo pateaba a ese lado ¿Vos sos? De mirar al jugador De estudiar al jugador Cuando va a patear O ya te vas a decir A qué te vas a tirar Y te jugás Mira Yo tuve cuatro años Sin atajar Antes nos conocía Ahí vamos a llegar a eso Porque quiero que nos conté Esa historia Pero Entonces ahora Estoy fuera De foco No sé quién Son los jugadores Sin conocerlos Entonces ahí está Mateo Gente que no Que a lo mejor no sale Pero está Mateo Mateo Bengolea Mateo Bengolea Darío Ellos son conocedores Y me tiran Te tiran tips Me tiran Algunos Pero en la tanda no Me dijeron Hacelo Lo que vos quieras Confiamos en vos Confiamos en vos Y bueno Estaba Luis también Él también son conocedores Y bueno Tomé mis decisiones Pero lo patearon muy bien Los dos Que adiviné el lado Lo patearon muy bien Me entró Penal bien pateado Es gol Y bueno Me arrimé Y yo digo Vamos a hacer algo diferente Y le pregunto a mi mujer ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Decí que va a ir el Penal Y me dice Este lo pate A la derecha ¿A quién? A esa la derecha A esa la derecha Claro Uno se apoya En todo lo que Seguro Vamos a contar una infidencia Segundo Soto Hoy me llama y me dice ¿Puedo ir con mi señora Y mi bebé que me acompañen? Pero seguro Pero por supuesto No había que ni preguntarlo ¿Cómo se llama la patrona? La entrenadora de arquero Dayana Dayana ¿Y el heredero? ¿Y el heredero? Román Román No le va a querer poner a Román Porque quiere nada Sí Obviamente Chao A ver Es un programa Un partido muy difícil Claro Pero contame Un poco de tu historia De la historia de Segundo Soto De dónde sos De dónde jugaste ¿Por qué tuviste tanto tiempo Sin atajar? Bueno yo arranqué Muy chiquito Con el perro Marquez Sí De los 5 años Hasta los 12 En Ciudad Nueva Después me fui Me vine a Ñugri Hice todas las inferiores Hasta llegar a primera Y salimos campeón Contra Tío de Lina Contra Tío de Lina 2010 Después me fui a Ñugri de Celoria No de Sevilla De Sevilla Perdón De Sevilla Ah de España No 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 Ojalá Sí Qué trayectoria Qué trayectoria Pero Y después me fui Bueno tuve en Murpi En Sporman de Villa Cañá En Santispiritu Ascendí con San Jorge En el equipo de Claudio Pochettino Y después Digo Y convoco A la noche Al recreo Al recreo Al recreo Y Y me salí dos años Del fútbol Dos años Ya te desconectaste Me desconecté entero Cayó la pandemia Y ya me volvieron Las ganas de vuelta Digo Había ido a la cancha Y ya me volvieron Las ganas Claudio Pochettino Me dice Mirá Necesito un arquero Me dice ¿Querés venir conmigo A Uve? Sí ¿Todo bien? Sí Le digo Sí Dale Dale Meteles Mirá La semana que viene Vamos a arreglar todo Te vas conmigo En ese laxo De esos días Me agarro una Arritmia cardíaca ¿Tuviste COVID? Sí Tuve también COVID Pero después Después Ah Después Después Me agarro una Arritmia cardíaca Estuve dos años Con tratamiento Con los médicos Y bueno Gracias a Dios No dañó Todo lo que podía Dañar La arritmia Y bueno Me largaron Hace un año Que estoy De vuelta Primero arranqué Los comerciales Y ahora bueno ¿Qué doctor te atendió? Bueno ¿Se llamó? La entrenadora Conte Conte Luis Conte Luis Conte Luis Conte Luis Conte Él me atendió Y él me dio El alta Para que Para volver A entrenar Despacio Despacito Tranquilidad Retranquilo 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 ¿Y por qué talleres? Porque yo ¿Cómo arrancaste con Sí, sí Fui a talleres Porque tengo un amigo Isma Zavala Un chico Que trabaja En inferiores Él me dijo Mirá Necesito un entrenador Arquero Estaría bueno Que venga Nosotros Hace mucho Lo habíamos hablado Esto de ser Entrenador Entrenador De una división Ahí en talleres Bueno Yo me viste Que me alejé Del fútbol No quería saber Manada Con una pelota Y me entusiasmé Me entusiasmé Fui Y hace Ocho meses Que estoy entrenando Arquerito De talleres Y ahí Me dijo Darío Mirá El arquero se fue Querés Te animás Y sí Soy arquero Soy un caradura Sí Pero aparte ¿Cuánto tenés? 31 Claro Estás justo Y bueno Yo creo que Todos Hicieron una Cierta parte Para que Para que volviera Para que volviera Y mirá que bien Y estás súper Súper contento Sí Realmente sí Sí porque El grupo me recibió bien Ahí lo más grande Fede Barro El Guille Stuber Con la mayoría jugué en contra Con el Fede Barro Que jugaba acá en Río Darío Yo jugaba en Uri Hemos jugado en contra Bueno Con el Mauri Ya conocía mucho Con Gio Cavalli También acá jugamos en Uri Claro Y bueno Ya conocía O sea Entraste bien en el grupo Entré bien Sí No me costó Casi nada Sí ¿Y cuántas veces viste el video? De la atajada Sí Del penal Y Dos millones de veces Bueno Me lo mandaron hoy a la mañana Y no No lo veo mucho Porque Lo dejo Lo dejo pasar Viste como Ya pasó Ya está Ya pasó Ya creo que Ya mañana jueves Ya tenemos que Que ya empieza En el domingo Porque Para que no se Para que no se corte Para que no se corte Y que el otro rival Haga lo Lo que tiene que hacer Contra Pero vamos a ser malos Vamos a ser malos Vamos a ser un poquito malos Vamos a mostrarle La atajada Vamos a ver la atajada Vamos a ver la atajada Del penal De Segundo Soto Que le dio la clasificación A Defensores Talleres Mirá Ahí está Tipo concentrado Apoy ese chiquito Romero Mirá Che No te adelantaste nada No se vio No salí de atrás Viste Lo que pasa es que La línea se ve mal Claro Exactamente Ahí Con la patrona Con la patrona Y los muchachos A fútbol ahí Casi más En Miami Apretable el cogote El último penal fue encima El último penal El mata mata Después que tocaste la pelota Y se va afuera Y viste que no había entrado La locura total Una locura ¿En quién pensaste primero? Y En la que fui a dar un beso Porque siempre estaba ahí Después Bancando Bancando Ella y mi vieja A muerte A muerte conmigo Entonces uno tiene que Ser agradecido Con lo que estaba Después vos mirás el video Y digo Porque él salía a correr Con los muchachos ¿Viste? No, no Pero bueno Es lo que salió en el momento Es lo que salió en el momento Es lo que salió en el momento Lo que se festejó ahí Yo Fue un descargo Un descargo de todo Un descargo de todo Porque venimos padeciendo Un montón de cosas Un montón de cosas Entonces Creo yo que Todos lo descargamos Todos Ganaron Ganaron Para correr Y salió para atrás Creo que yo Todo lo que se habló Antes del partido Y todo eso Nosotros siempre Confiados Siempre sabiendo Siempre queriendo ir a ganar el partido No porque Íbamos Con un equipo de A Íbamos a retroceder Fijate Fuimos a jugar De la misma De igual De igual De igual Y se lo empatan Sobre la obra El partido O sea que A ver Para esto que dicen Que es imposible Que un equipo de la B Le gane en la A Está todo mal No es así Y Fijate lo que pasó En la Copa Argentina Y Rivadavia Jugó Con todos los titulares Jugó con todos los titulares Realmente tiene Bueno a Nico Bani Lo conozco Y tiene ya Muchos años De trayectoria Es el único Que conozco Porque me parece Que también Fue compañero mío Acá en Ñuri En un corto tiempo Entonces Bueno El 9 juega bien El Grandote Juega bien De espalda Se Atacan bien Por los costados Y bueno No Fue duro Fue duro Y bueno Te pregunto A ver Sensaciones del partido Vos estabas En el medio del partido Y cuando vos decís Que en el segundo tiempo Por ahí lo estuvieron Un poquito más apretados Y cuando venían En esos De blanco Para acá Y que se basen Urgentes Decían No lo dejen patear Vos sabés que El arquero Si tiene miedo Que le pateen No puede ser No puede ser No puede ser No tiene que ser Uno siempre A mi me gusta Que me pateen Pero No de tan de cerca Tampoco se abuse Y tan fuerte Tampoco Los dos goles Me hicieron A un metro Entrando Ya dentro Mío O sea Pero no No fue errore De mis compañeros Sino ya La misma Virtud de ellos Todo Metieron como Bani Se movió en el área Como si hubiese sido Nueve De toda la vida De toda la vida Enganchó Metió el pase atrás Entonces Tiene jugadores De jerarquía Para revertir El momento Y todo lo demás Bueno Ese es el momento De Me dijo que tenía dos Saludó a Román Y falta saludar a Hugo A mía 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 Ella está con la mamá Allá en Wilrax Muy bien Saludo para eso A ver Es tiempo de mandar saludos Porque si no Después te van a agarrar Los muchachos Te van a dar Porque ahora Ahora sí Claro Te van a decir Poyerud Sí Y tienen razón Encima Encima tienen razón A quién le manda saludos No A todos mis compañeros A todos A los que están afuera Que no se ven Bueno Mateo A Darío Al Dibu Agustín A Jere Que es mi suplente Que están ahí Que son pibes bárbaros Que va Dibu Agustín va Una hora antes Y se come Todas las prácticas Que pueden tener con nosotros Jere Un pibe Sensacional Y bueno A todos los chicos Que están ahí Al presidente del club Y a toda la gente A toda la gente Que nos sigue Que son pocos Pero fieles Fieles a todos mis compañeros Y bueno A mi familia A mi otra familia A mi vieja Ahí a mi viejo Y bueno Nada más Solamente Bueno Segundo La verdad que Segundo o gato ¿Cómo es la cosa? Segundo Segundo Vos sabés que En el fútbol Me dicen segundo Me dicen mucho Y también me dicen gato Así que no Está todo bien Está todo bien Pero pará Vamos a ver ¿Por qué es lo de gato? Gato No pensé con la mala Porque yo quiero Saber la verdad Pero ¿Qué haces? No No El arqueo El gato El gato César Mi abuelo Me puso Porque cuando era bebé Dice que lloraba Como un gato Y quedó gato De la familia Y bueno Mi abuela Mi mamá No me dicen Me dicen gato Es un apodo De familia Y bueno Por ahí Algunos los toman Algunos no Pero Es de mi familia Mi abuela Soy el gato El gato Muy bien Muy bien Bueno Segundo Acá me decía Nuestro compañero Dice Mirá si se llamara Francia Segundo Francia Qué malo Qué malo Qué malo Qué malo Lo que me dijeron Los chicos Segundo malo Felicitaciones Felicitaciones En serio Te lo mereces Se lo merecen Porque No han tenido Un año bueno Lo sabemos No han tenido Un año bueno Pero seguramente Van a remontar Van a remontar Van a seguir en la copa Que eso está bueno Y sobre todo También que Se puede Cuando se quiere Se puede Y sobre todo Vos que tuviste Tu historia Con la salud Y demás Que pudiste volver Y eso está bueno Que podés realizar Tu pasión Que es jugar al fútbol Que es atajar Y lo vivís en familia Que eso vale un montonazo Realmente Sí Ellos siempre están ahí Apoyándome Atrás mío Y bueno Cuando uno hace Lo que le gusta Lo que ama Es feliz Entonces yo con la pelota Yo calculo que todos Mis compañeros Todo el mundo Todos En AB Si no sos feliz con la pelota No, no, no Yo creo que Dedicate a otra cosa Dedicate a otra cosa Exactamente Segundo Muchísimas gracias Gracias por venir Han hecho Historia Una historia importante Para el club Porque La verdad que En una copa Que es la primera vez Que se juega Dejar afuera Uno de los grandes De la A Es muy importante Sí, realmente Un equipo con finales Con argentino B Ah, argentino B Dejarlo así Por penales En el juego Pero Es muy lindo Y emocionante He salido campeón En primera He ascendido Y Y no es por Sacarme los títulos Porque los que valen Los títulos Quizá mañana Quedamos afuera De la copa De la liga Pero esto Para mí No me emocioné Como me emocioné Anoche No sentí Esa adrenalina Ni siquiera jugando Una final Como la que jugué De muy chiquito Tenía 18 años Jue la final No sentí La misma adrenalina Lo disfruté Como un día Normal Normal Salí ahí Fui a comer Con mis compañeros Y después me fui a mi casa Claro No lo disfruté Y anoche Anoche En las 4 de la mañana Estaban todas Y estaban en la cancha todavía Más o menos En la cancha Estas series Sí, me imagino Bueno, lo cierto Y conciso Es que Luis López Ya dijo Que le va a pagar El asado A todo el plantel Bueno, ya Si vamos Si vamos a mentir En grande Vamos a mentir En grande Sí, que le va a regalar Un merced de ventas De López Usted espera eso Y bueno, es lo que dijo El que lo conozco No pagó Un choripán todavía Bueno, es lo que dijo Así que el plantel Se lo tiene que cobrar Lo prometió Lo prometió ¿Pero metió el asado? Se lo vamos a cobrar Hay que cobrárselo Bueno, cuando cobran La jubilación La primera jubilación Ahí puede ser Se lo paga Segundo Felicitaciones hermano Muchísimas gracias Por haber venido Gracias por venir Felicitaciones por Por tu hermosa familia Y que sigan disfrutando De esto Bueno, muchas gracias Gracias Bueno, acá dice Uno de nuestros compañeros Uno de nuestros compañeros Dice Saludo a mi futuro compañero Así que No, pero si no voy a jugar A los jubilación A ti Juan Compatriaño Manta Ayer es cuatro No, pero el compañero nuestro Quiere ir a talleres No, vamos a la pausa Dale, llévatelo Vamos a la pausa Y ya volvemos Dale Ver TV La nueva imagen De Venado y la región Somos regionales En Santa Fe Venado Duerto Señal oficial Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Uges Rufino Santispiritu San Eduardo San Gregorio Teoderina Diego de Alvear Firmac Villada Chabás Cañada de Lucle Vera Bebú Miguel Torres Bombal Labor de Boy Chapuy Colonia Jansen San José de la Esquina Alcorta En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberti Alberti La nueva imagen De Venado y la región Ferretería Industrial Mecan Sociedad Anónima Distribuidor mayorista Importador de artículos de bulonería Ferretería y herrajes Representante oficial de marcas líderes Avenida 12 de octubre 626 Venado Tuerto Santa Fe Teléfonos 03462 1561 0000 y 03462 432 500 Y encontranos en nuestra página web www.mecan-mediosa.com.ar En el COFIR sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas Servicio de emergencias médicas para las 24 horas Visitas a internación domiciliaria Enfermería Traslados y consultas con personal altamente calificado Ortopedia Únicos prestadores de PAMI en la región Cobertura para establecimientos o áreas protegidas Para una cobertura nacional e internacional En COFIR Una empresa que sabe lo que hace Para más información ingresa a nuestras redes sociales Carmen San José de Legina Finado Tuerto La Mutual te da una mano Comprar tu moto Cuota fija 100 pesos Préstamos a sola firma Préstamos prendarios Pagos íntegros Pagos parcializados Caja de ahorro mutual Ahorro a término mutual Préstamos para inquilinos Asociación mutual entre socios del Club Atlético Sportman Carmelense Atención al público de 8 a 13 horas Castelli 581 Teléfono 3462 462551 Venado Tuerto Hacer realidad el sueño de tu casa propia Construida con ladrillos Cuota fija 100 pesos Siempre Entrega inmediata Reserva la tuya hoy Llámanos al 0800 555-8558 Sacos grandes rodados Teléfono 03462 434-300 Ruta 8 y Maipú Venado Tuerto www.sagocamiones.com En Cooperación Seguros Brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad A través de coberturas adaptables a cada necesidad Seguros para personas, empresa y agro Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación Número de descripción 0196 Venado Tuerto comienza a separar sus residuos Estamos instalando en distintos puntos de la ciudad Campanas para que puedas dejar tus residuos limpios y secos ¿Cuáles son? Los plásticos, las ecobotellas, las latas de aluminio, las botellas de vidrio, el telgopor, los papeles y cartones Son residuos limpios y secos Separando, aumentamos la cantidad de desechos reciclables y reutilizables Sé parte de la solución Separá, entre todos, vamos a reciclar venado Gobierno de Venado Tuerto Hagamos una mejor ciudad En Color Plus Pinturerías tenemos todos los materiales para construcción en seco y diferentes opciones en silorrasos Silorraso de Durlock o junta tomada Silorraso de PVC y silorraso desmontable Además, todo lo necesario para el montaje de tabiques, divisorios o revestimientos Envíanos tu consulta por WhatsApp al 03462-1567-0277 Color Plus Pinturerías, todo para la construcción en seco Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y seis Son solo seis pasitos Kini, seis Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Kini, seis Son solo seis pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el mini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Kini, seis Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por YouTube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.TV VerTV La mejor programación Lunes a viernes A las ocho Desayuno Express A las nueve La segunda mañana Doce treinta Picada de noticias VerTV La programación que elige Venado y la región ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto Avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días Se pavimentó sobre Saavedra Entre Dimer y Aufranc Tus impuestos Vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto VerTV La mejor programación Miércoles A las veinte Fuera de agenda Veinte treinta Noticias en HD A las veintidós El Gran Encuentro Veintitrés treinta Recordando a Horacio Guaraní VerTV La programación que elige Venado y la región Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires Qué lindo cuando estamos todos juntos Conocé más en turismo.buenosaires.gov.ar Barra vacaciones de invierno Turismo Buenos Aires Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Si sos cantor, músico o bailarín VerTV es tu lugar Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700 Porque poner en valor a nuestros artistas Es el principal objetivo VerTV y Domingos en Familia Resaltan tu talento Te esperamos Publicita con nosotros Contactanos en nuestra web QuieroverTV.com Y solicita toda la información Para darle presencia a tu marca O empresa En el canal de Venado Tuerto Y la región Volvió el fútbol En la pantalla del VerTV Único canal con los derechos exclusivos de imagen Divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol La liga más importante del interior del país Y una de las más importantes de Sudamérica VerTV Sports Estamos donde vos querés estar ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto Inauguró la nueva iluminación LED De Plaza del Docente En un trabajo en conjunto Con la Cooperativa Eléctrica Siguen las obras en los barrios Para que podamos disfrutar De los espacios de todos Gobierno de Venado Tuerto Las elecciones Santa Fe dos mil veintitrés Las viviste en VerTV Con una cobertura especial Elecciones Santa Fe dos mil veintitrés Más de catorce horas en vivo De transmisión ininterrumpida VerTV Con periodistas en piso Móviles en exteriores Corresponsales en cada punto de la provincia Elecciones Santa Fe dos mil veintitrés Con una excelente producción Y un equipo técnico de primer nivel Elecciones Santa Fe dos mil veintitrés A la mejor información La tuviste en VerTV Elecciones Santa Fe dos mil veintitrés VerTV El canal de Venado Tuerto Y la región Miranos en vivo Por Facebook VerTVGS Y por nuestra web QuieroVertTV.com Nuevamente VerTV En los premios Martín Fierro Federal Gigantes de Acero Tercera temporada Nominado a Mejor Ficción dos mil veintidós Sábado veintitrés de septiembre En Bahía Blanca Vamos VerTV Vamos Gigantes Con el nuevo plan de pago de deuda previsional Esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida Podrán jubilarse Plan de pago de deuda previsional Tu esfuerzo cuenta ANSES En cada etapa de tu vida Argentina Presidencia VerTV La mejor programación Domingos a las trece Gigantes de Acero VerTV La programación que elige Venado Y la región VerTV La mejor programación Domingos a las veintidós La ruta del fútbol VerTV La programación que elige Venado Y la región Seguinos en Facebook y Twitter VerTVGS También por YouTube VerTVVenadoGS Y en Instagram Ver.tv VerTV La nueva imagen de Venado y la región Somos regionales En Santa Fe Venado Tuerto Señal oficial Venado Visión Carmen El Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilra Hugues Rufino Santispiritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear Firmat Villada Chabás Cañada de Lucle Perabebú Miguel Torres Bombal Labor de Boy Chapuy Colonia Hansen San José de la Esquina Alcorta En Córdoba Arias En Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberti VerTV La nueva imagen de Venado y la región Ferretería Muy bien, continuamos en la ruta del fútbol, ya la última parte de nuestro programa, bueno, y muchos invitados Muchos invitados Gracias a todos los que se prestan para venir Sí, exactamente Aparte, con cosas importantes que pasó estos días, o sea, ayer por la Copa de los 100 años de nuestra liga Con resultados ¿Se puede decir llamativos? No, no se puede decir llamativos No, porque son tres resultados posibles Pero el empate no va Porque acá tiene que haber un ganador Muy bien, vamos a ir con las placas de nuestra liga profesional Arrancamos con la tabla de posiciones en la zona A El puntero es Huracán Con seis puntos Al igual que Talleres Banfield, Colón, Vélez e Independiente Todos están con seis O sea, hasta Colón están los cuatro series Si termina hoy estarían todos clasificados Sí Después lo sigue Vélez e Independiente con seis Y después está Argentinos con cuatro A ver, seguimos Seguimos más abajo Ahí está Argentinos Junior tiene cuatro, como dijo Jerónimo Instituto tiene cuatro Rosario Central también tiene cuatro River Plate tiene tres Atlético Tucumán tiene tres Arsenal tiene tres Y Barraca Central tiene tres Sin puntos Gimnasia y Esgrima de la Plata Exacto, no ha ganado todavía Que se quedó sin técnico Girola Romero Ya no es más El entrenador del equipo de Gimnasia y Grima de la Plata Recordamos que Pablo Guede va a ser el entrenador de Argentinos Juniors Argentinos Juniors Sí señor Muy bien Vamos a la zona A la zona B A la zona B Donde está puntero Neul Solbois de Rosario El equipo del gringo Heinze Sarmiento de Junín Y Racing Club de Avellaneda Los tres punteros con siete puntos Lo sigue en Unión Belgrano Godoy Cruz Y San Lorenzo Con cinco unidades Exactamente Después Con tres unidades Boca Junior Defensa y Justicia Central Córdoba de Santiago del Estero Y Tigre Con una unidad Están Lanús y Platense Y Sierra de la Tala Estudiantes Los dos equipos de la Plata Sin unidades Sin unidades Exactamente No han podido conseguir puntos Muy bien Partidos de hoy Gimnasia y Grima de la Plata Con Vélez Y a las 20 En un ratito nada más Sarmiento de Junín En el estadio Eva Perón Recibe a Central Córdoba De Santiago del Estero Para el día de mañana Va a jugar independiente Va a recibir a Huracán El viernes a las 21 Colón de Santa Fe Será local de Rosario Central Va a recibir a Argentinos Juniors El sábado 16 A las 19 horas Atlético Tucumán Recibe a Barracas Central Y a las 21 Clásico Córdobés Talleres Recibe a Instituto También el domingo 17 de septiembre El club Atlético River A las 19.30 Estará jugando Con Arsenal De Sarandí El día Ya pasamos Vamos ahora a la zona B A la zona B Exactamente Donde Hoy jueves El Platense Lanús Lanús que va A tener nuevo técnico Y se habla Mucho de El Ex técnico De Sarmiento De Junín Hablamos de Israel Damonte Podría ser El próximo técnico Del equipo De Lanús Exactamente Bueno Decía Platense Lanús El día viernes Va a jugar a 17 horas Tigres Frente a Estudiantes 18.45 Defensa y Justicia Boca Juniors El día sábado Ya va a estar jugando A las 15 horas Newells y Unión A las 17 horas del sábado San Lorenzo Racing Y el domingo Y el domingo Ya cerrando la fecha A las 17 horas Godoy Cruz Recibe Avegrano De Córdoba Muy bien Esa es la copa De nuestra liga Profesional De fútbol Recordamos Que Los cuatro primeros Son los que pasan A la zona A los play-offs A los play-offs Exactamente Muy bien Así estamos llegando Al final Estamos llegando Al final De otro grado más De la ruta de fútbol Recordamos Que hoy va a haber partidos Por liga Primera división A El equipo De Juventud Porredón Recibe El Teotelina Fútbol Club Y por la copa De la liga Por la copa De la liga La copa De los 100 años Estarán jugando En Escosefina S de Rueda Juventud Unida Con el equipo De Bien y Cultura De Murphy Y en Chovet En el Andrés Cuarto Montironi San Martín De Chovet Enfrenta Al equipo De Sebastián Rosati Hablamos del depo San Jorge de Carmen Perfecto Nos vamos Nos vamos Mañana volvemos A la hora 18 Lo que viene Fuera de agenda Con el doctor Abel Pistrito Hasta mañana Hasta mañana Y que termine muy bien Su día Gracias a Dios Adiós Hasta mañana Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina